Mi nombre es Susana Zavala Orozco, soy periodista, hago investigación en archivos públicos, gubernamentales. Lo primero que tenemos que tener en mente, seamos periodistas, historiadores o no, es que tenemos derecho de acceso a esta información, siendo un archivo histórico con mayor razón. El quehacer de hacer historia está totalmente relacionado con la posibilidad de ver documentos históricos. Hay un retroceso absolutamente en cuanto a la consulta de información, no solamente del Fondo Documental Dirección Federal de Seguridad, sino también de otros fondos documentales. Al final de cuentas tiene que ver con que la transición a la democracia en México, digamos, ha dejado mucho que desear. Y eso se expresa en estas voluntades de cerrar la verdad, de cerrar la memoria. Realmente el derecho a la verdad es parte de los derechos democráticos y lo que construye una democracia. Necesitamos conocer ciertos pasajes que a veces no son del todo positivos, pero necesitamos conocerlos, porque son parte de la historia de nuestro país. En realidad lo que genera este ocultamiento es impunidad. Y cuando hay impunidad, pues pasa lo que ha pasado en Veracruz, por ejemplo, durante el sexenio de Duarte. La ciudadanía tiene que conocer esta información, tiene que tener acceso irrestricto a estos datos, porque es una manera de blindarse de las arbitrariedades, de la corrupción, de eso que estamos hartos y ya cansados de sufrir tanto en este país. La apertura, la rendición de cuentas, el acceso a la información es lo que nos va a ayudar. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar.